Sí, buenos días gente, mi amigo Raúl Peña Solamente para mostrarles Como finalmente nos quedó nuestro deck 21 escalones Y pues nada Gracias a Dios terminamos Gracias a Dios hicimos un buen trabajo Gracias a Dios el cliente quedó Quedó satisfecho, verdad Que es lo más importante, por eso nos esforzamos Mucho Para que todo nos quede Casi perfecto o perfecto Y recuerde Raúl Peña hacer eso Sí señor, yo soy de rancho No se les olvide comentar Cualquier duda que tengan Cualquier pregunta Así nos puedo ayudar con mucho gusto Aunque estemos lejos Con mucho gusto los puedo ayudar Vamos a la姿